qué tal buenos días vamos a seguir con sus ejercitables segundo siguiente vídeo en los ejercitables anteriores pueden hacerlo dos o tres repeticiones para que sientan bien así es que bueno este va a ser un poquito más movilita más bailable para que me entiendan voy a explicar rápidamente los pasos ya marchamos yo lo voy a hacer ahora de frente y ustedes lo van a hacer con su pie derecho yo lo hago con mi pie izquierdo pero si yo voy para acá ustedes van para acá si yo voy para allá ustedes van para allá ok sal marchamos 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 ok luego derecha arriba derecha izquierda 1 2 3 vayan haciéndolo 4 5 6 7 y 8 dos rumbas y levanto las manos dos veces arriba 1 2 3 4 1 2 3 4 1 son cuatro de este 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ok vamos con la siguiente cabeza y estiro 1 2 3 4 5 6 7 8 ahora por la rodilla 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 cabeza 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 rodilla rodilla ok vamos con manos va a haber mucho movimiento de manos rodilla 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 rod 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, voy al frente, un poquito como zig zag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como go go go, 7 para que me entiendan, como go go go, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ok? Vamos a hacerlo compañeros, ánimo, ejercicio, hay que ejercitarse, vamos a ver como nos queda, marchamos, pie derecho ustedes, barana derecha, vamos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, rumba, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 veces, Cabeza 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 Manos 3, 4, regreso Canderas Candelas. Un, dos, tres, cuatro. Bordeo. Vuelvo el dedo. Falto. Zigzagos, vende. Cinco, diez, siete, regreso. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Decidón. Candelas. Camino. Candelas. Otra vez, banderas. Una más. Corteo. ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! Una más Rolentos Abro Hombros Hombros Regreso Bajamos un poquito Brazos Banderas Zigzag 5, 6, 7 Regreso Volteo Brazos Volteo Volteo Marcelo Rosas Diviértanse Hagan ejercicio